Tras lluvias que podrían registrarse en nuestra región con mayor intensidad, algunos centros educativos se afectarían, sobre todo aquellos que se ubican en la Sierra Liberteña, como Julcán, donde se encuentran locales afectados. Estamos con el informe previo donde las medidas preventivas están resultando, están siendo eficaces, pero también hay unas observaciones que tratamos de levantar y sobre todo mejorar para que en estos 30 días que nos queda inicio de año escolar podamos complementar y haya seguridad en el espacio local. ¿Cuántos centros educativos han podido hacer un monitoreo? Ayer se han hecho 72 locales escolares, de Ascope, Trujillo, Virú y Julcán. De los 312 muy identificados como altos riesgos. Entonces en los 72, 26 están en lo que significa la UGEL 1 del porvenir, se ha hecho un barrido y en algunas circunstancias hemos visto, en la mayoría de ellos, que ha funcionado muy bien el tema preventivo que se hizo por el fenómeno del niño. Ahí se ha comprobado, por ejemplo, que la construcción y mejoramiento de los techos de las vías de evacuación, de todo lo que es el agua de lluvia han funcionado. Algunos centros educativos de los 72 locales monitoreados, 26 se encuentran en observación. Y tenemos que evaluar en algunos casos la contextura o la dimensión de esa humedad. ¿Estos centros educativos ustedes van a continuar, digamos, inspeccionándolos? Sobre todo, no necesariamente por esperar la lluvia, pero tenemos 312 en observación. Ahora, si nosotros en las próximas horas confirmamos vía la información técnica de que estos locales escolares no brindan la seguridad necesaria, inmediatamente tendríamos que disponer el cambio de local escolar, presencia inmediata de PRONIE para las olas prefabricadas, porque eso es una situación de emergencia inmediatamente, pero asegurar que los estudiantes tengan un local seguro para empezar el año escolar el 14 de marzo. Cabe indicar que este 14 de marzo se inician las clases escolares. Algunos centros educativos que no estén aptos se podrían acondicionar aulas prefabricadas.